Vamos a hacer una cita de hermanas por 14 de febrero Pero bueno, obviamente para la cita que necesitamos hermana, actitud Aparte de eso, un novio Lo que necesitamos son ovnis, obviamente porque no nos vamos a ir así Ah sí, lo más importante, no nos vamos a ir así ¿Qué tiene vano? La verdad va a ser la cita en la casa Vamos a vestirnos de manera cool Si quieres yo empiezo con mi ovni, una Quítate la cita, voy a hacer una transición Ah, ok Ahí está, una, dos, tres Apareciste ahí, ¿sí? Soy mala ¿Sigue mi hermana? Una, dos, tres Y pues yo elegí verde porque voy a ser la mujer en esta relación ¿Qué tiene que ver con el color? Porque me gusta el verde y quiero ser la mujer Yo elegí blanco y café porque no sé, me dio ganas, ganas de elegir blanco y café Seremos una relación pansexual porque somos fan de panfleta ¿Qué vamos a pedir? ¿O nos hacemos a comer algo? Ya hicimos la cita perfecta Como somos muy fit Puede ser Nos pedimos fruta de todo tipo Pero bueno, ¿entonces empezamos a comer? No Se ve que no sabes de citas Falta la música romántica Es cierto Ah, mira, en Spotify está la playlist románticas en español Ah, eso yo lo tengo en favoritos, mira, aquí está Ah, ándale Yo voy a poner primero a Shakira, obviamente No, mira, no Mejor mira, pon esta De Camilo Ok ¿Verdad? 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 Ok ¡Gracias!